El panel vamos a abordar dos ejes fundamentales. El primero es el mes sobre el movimiento social y la construcción social, la construcción de la paz, perdón, cuál es el rol de los movimientos sociales y cómo la sociedad debería articularse para que podamos construir una paz completa, ya con las experiencias que tuvimos antes con los compañeros de las FARC y ahora con el proceso que se viene y que ha estado un poco truncado pero que tiene que continuar con la guerrilla de los compañeros del ELN. Y el segundo panel se refiere al papel de que juegan los medios de comunicación para que podamos construir la paz y cuál ha sido el rol de los medios de comunicación en general para que la guerra se mantenga y que siga, digamos. En este panel vamos a tener, tenemos cuatro invitados, en este momento tenemos solo tres y ahorita yo creo que llega el compañero del partido FARC. Entonces los presento. Aquí a mi izquierda tenemos a Gustavo Rojas, que es miembro del Congreso de los Pueblos. A mi derecha tenemos a Maurice Lemoy, que hizo parte del Consejo de Reacción de Lemont Diplomatique para América Latina, ¿te ha entendido? Ah bueno, bueno, está bien. Y más adelante tenemos al compañero Jaime Caicedo, que es el secretario general del Partido Comunista Colombiano. Y estamos esperando al compañero Marco León Calarca, del Partido FARC, que es representante a la Cámara por el Departamento del Valle. Entonces yo creo que sin más preámbulo, démosle la palabra al compañero Jaime Caicedo. Buenas tardes para todas y todos, compañeras, compañeros. Agradecer esta invitación a participar en este panel, en la Casa de la Unidad, acá en la fiesta del Humanité. El tema que se ha puesto a discusión nos pone a pensar sobre todo en lo que va de este nuevo gobierno del señor Duque, que es un gobierno de la derecha, con una fuerte presencia de los sectores de ultraderecha y militaristas en su dirección, hacia el futuro. Pero mostrando un contraste que queremos que se pueda vislumbrar lo menos oscuramente posible, lo más claramente posible, con los procesos de unidad, de convergencia y de avance de las luchas populares, de las luchas sociales, para hacer de esta circunstancia transitoriamente difícil, transitoriamente opuesta a los temas centrales de la implementación de los acuerdos de paz ya existentes y al avance del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Digo, para que en la perspectiva y superando este momento de dificultad, el proceso que ya tomó camino, que ya tomó fuerza de reagrupamiento de fuerzas, permita abrir un horizonte a lo que hemos llamado nosotros la idea de una paz justa y democrática, con justicia social, con justicia ambiental, con garantías, libertades y derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, de tal manera que se pueda abrir un horizonte de cambios, de transformaciones con otros futuros posibles dentro de las luchas de América Latina, el Caribe y en general de las luchas transformadoras y revolucionarias. Este es el planteamiento sobre el que yo quisiera trabajar breve y puntualmente. Bueno, como ustedes saben, las elecciones de junio de este año fueron elecciones muy competidas y fueron elecciones que dieron como resultado la victoria de la derecha reagrupada de una manera global en Colombia. Toda la derecha se unió en torno a la candidatura del señor Iván Duque, candidato del Centro Democrático, es decir, candidato uribista por excelencia y desde luego un hombre formado por el capital, formado por el Banco Mundial, formado de prisa, desde luego por la politiquería tradicional colombiana. Pero en segundo lugar, ese espacio lo llevó justamente un proceso de convergencia muy amplio que logró atraer muchas franjas del descontento, corrientes y sectores de la opinión popular y de la opinión democrática en Colombia. Y por lo tanto, transformar en varios momentos electorales distintos, elecciones legislativas y consulta para candidaturas presidenciales del 11 de marzo próximo pasado, elección de primera vuelta el 27 de mayo a presidencia de la República y finalmente la elección presidencial del 17 de junio. Pudimos observar un ascenso en escalada fuerte de este proceso de unidad en torno a la candidatura de Gustavo Petro y de su fórmula, la compañera Ángela María Robledo. Este fenómeno singular, este fenómeno nuevo para la historia de Colombia, sorprendente para quienes pensaban que Colombia es solamente el paraíso de la extrema derecha paramilitar. Indica que están cambiando cosas en el país y que nuevos sectores del pueblo están empezando a pensar de otra manera y sobre todo a zafarse, a romper los vínculos de dependencia de los factores mediáticos, de la violencia verbal mediática y del sectarismo mediático inducido por la extrema derecha para encender el odio y encender el odio clasista y el macartismo anticomunista, que es lo que el uribismo manejó y desarrolló en el transcurso de la campaña política. Es importante anotar, en Colombia ha crecido el número de personas votantes para estas elecciones y hay por lo menos una franja de no menos de dos millones de nuevos votantes que han aparecido por primera vez a votar y lo han hecho por la izquierda. Y esto es importante anotar, porque no estamos en aquella época en que era el abstencionismo que se mantenía como en una quietud reverencial y expectante sin saber si participaría o no de alguna definición. Ahora estamos empezando a observar la inclinación, seguramente de mucho de ese abstencionismo, pero también de un abstencionismo joven, de personas que nunca habían votado en su vida pero que son jóvenes y que representan una porción suficientemente significativa del fenómeno político-electoral que ha representado la Colombia humana y el proceso de unidad y de convergencia que estamos viviendo. Por esa razón, por esa razón principalmente, nosotros miramos con optimismo la perspectiva política en medio de las dificultades. ¿En qué consiste la política de la derecha y de la ultraderecha? Consiste, número uno, en interponer todos los obstáculos posibles a la aplicación del acuerdo de paz con las FARC y en tratar de revertir y de anular el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y de abrir nuevos espacios también al diálogo y a la solución del problema del paramilitarismo en Colombia. Esa labor es sumamente negativa, destructiva, pero entra en choque con muchos otros factores de la vida nacional, incluida con la opinión internacional y con el papel que las Naciones Unidas y los países garantes del acuerdo de paz implican desde el punto de vista de su actitud frente al gobierno colombiano, porque representan una forma de presión. Al señor Duque le han dicho desde el Banco Mundial, señor, si usted no cumple los acuerdos de paz, pues le vamos a restringir las calificaciones a Colombia y esto va a tener consecuencias económicas para el bolsillo de los capitalistas también. Eso no quiere decir que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se hayan vuelto revolucionarios ni de izquierda. Es que de todas maneras saben que en esa área de América Latina, que es el área de confluencia entre el Caribe, Suramérica, Brasil, bueno, todas estas cosas Centroamérica, hay un nicho explosivo que en cualquier momento se puede transformar en una situación mucho peor para el capitalismo y para el imperio. Y por esa razón es tan importante subrayar este momento político y este punto de la confrontación que vive el pueblo colombiano. Concluyo entonces, compañeras y compañeros, estamos ante una perspectiva de luchas, estamos frente a una perspectiva de resistencias múltiples, nuevas resistencias, nuevas luchas. Sectores de las capas medias están enfrentados a la política del gran capital que representa Duque y su nuevo, entre comillas, nuevo, porque este era el ministro de Hacienda de la época de Uribe, el señor Carrasquilla. El señor Carrasquilla es un corrupto que está engañando, organizó unas empresas en Panamá para engañar y robar a 177 municipios en Colombia sobre la base de una ley que él mismo, cuando era ministro de Hacienda, llevó al Parlamento para que fuese aprobada. Y en el tiempo constituyó las empresas suficientes para poder adelantar ese robo abierto a los intereses de 177 municipios pobres de Colombia. Carrasquilla es hoy en día uno de los ministros que se enfrentan a un gran despontento social que está pidiendo su renuncia inmediata. El otro ministro extremadamente negativo es el ministro de Defensa, el señor Botero, que está anunciando medidas de represión y de guerra contra el enemigo interno que quieren especificar ahora en las movilizaciones sociales y populares de protesta que se están cuajando, se están gestando en Colombia y particularmente a la política de regresar a las fumigaciones con glifosato cancerígeno en las zonas de cultivos de coca en lugar de aceptar el proceso de solución y de negociación con los campesinos para sustituir esos cultivos de hoja de coca por otros cultivos que sean útiles y que sean verdaderamente permisibles desde el punto de vista de las condiciones de los campesinos cocaleros. Y entonces estas confrontaciones sociales las vemos en el horizonte como tareas también de la unidad y de la convergencia, no solamente en lo político y por las alturas, a nivel de las bases sociales y de la movilización popular y de la creación de conciencia por la defensa de los derechos básicos, del salario, de las condiciones laborales, contra las reformas en las pensiones que quieren introducir, contra la nueva reforma para crear nuevos impuestos. En todo ello vemos la posibilidad de la acción y de la intervención de la gente desde abajo, desde la movilización, desde las regiones, desde los territorios y las batallas, igualmente para que se cumplan los acuerdos de paz, particularmente lo que tiene que ver con medidas de reforma agraria, medidas de reincorporación, planes de desarrollo con enfoque territorial, posibilidades de que los excombatientes puedan entrar en un proceso de funcionamiento normal y en condiciones de paz y de garantías de seguridad para la vida. El problema fundamental de este momento es el problema de la reactivación de la guerra sucia y del exterminio, que no empezó con Duque, venía de atrás, es parte de una política. En Colombia, digamos que está concluyendo una fase de guerra de lucha armada interna en el país y se han firmado acuerdos y se dialoga para que irle a otros acuerdos, pero no ha finalizado la política de contrainsurgencia que encabeza la gran oligarquía plutocrática y que empuja el imperialismo norteamericano. Esto es un tema que tenemos que tener claro. La guerrilla de Farc hizo ya un gran efecto demostrativo cuando cumpliendo a cabalidad con su acuerdo el año pasado hizo dejación de las armas, pero en Colombia el paramilitarismo, que es el factor de la derecha, del exterminio y del genocidio no ha hecho dejación ni de una escoba, ni de una escopeta, ni de una pistola. Está intacto. Y este es el problema central de la paz en nuestro país. El acuerdo de paz con Farc dice, en su punto 3.4, sacar las armas de la política en el país. Y ese es el pacto nacional que estamos reclamando pueda concretarse para que la idea de la no repetición pueda hacerse una realidad en el caso de la paz en Colombia. Mientras siga habiendo repetición, porque la estructura del sistema sigue dando con el paramilitarismo, esa posibilidad vamos a tener dificultades. Por eso queremos tener claro este horizonte de la batalla para la superación del fenómeno paramilitar. Y eso implica muchas medidas que este gobierno tendrá que tomar si es que de verdad quiere avanzar en algún sentido de paz justa. Muchas gracias compañeras y compañeras. Bueno, sí, es muy importante la reflexión del compañero, la necesidad de la unidad en el movimiento social y también a nivel político de esa alta política, porque finalmente la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz completa también con el diálogo con los compañeros del ELN pasa por la participación del pueblo, por la participación de la gente, de las estructuras políticas alternativas, progresistas y por una unión de la política entre lo más común hasta lo más... esa gran acta política. Es una reflexión muy interesante. Vamos a darle la palabra al compañero Gustavo Rojas, miembro del Congreso de los Pueblos. Buenas tardes. Realmente es un placer, es un enorme privilegio poder compartir con ustedes, compañeras y compañeros, en este espacio de la gran fiesta popular y solidaria de la humanidad, este periódico que tiene una gran historia ligada a las luchas sociales del pueblo francés y que tiene su legado para la humanidad. En el tema de paz quisiera abordar algunos elementos, entre ellos el tema de la situación internacional. Estamos en un periodo de paz, o mejor, en un periodo de guerra, en un momento en donde el capitalismo y el imperialismo se están disputando de la manera más salvaje nuevos espacios de colonización. Podríamos hablar de lo que sucede trágicamente en Siria, por ejemplo. Entonces vemos como estas expresiones del capitalismo, del imperialismo, se arrebatan y luchan por arrebatarse y controlar territorios. Mediaríamos como también en este contexto internacional tenemos un gran retroceso de las fuerzas populares, de las fuerzas de alternativa al capitalismo y al imperialismo. Es el caso en Europa donde particularmente estamos viendo como los estados sociales de derecho están tocando a su fin. El modelo neoliberal avanza de una manera violenta y eso se refleja, repercute no solamente en una crisis ambiental, de la cual la humanidad nadie lo niega hoy, ni siquiera los países que más contaminan y que más deterioran el planeta, viendo como resultado también una crisis humanitaria. En Europa lo hemos reflejado particularmente en la crisis migratoria, que realmente no está en crisis, pero que sí es resultado de toda la política de expoliación europea en África y de violencia en Medio Oriente. Estos elementos que hacen necesario tener referentes de por qué también en Colombia necesitamos hablar de paz. diríamos entonces que con estos elementos yendo rápidamente a nuestro país, acabamos de pasar una coyuntura electoral, como bien se refería nuestro compañero Jaime Caicedo hace unos instantes, en donde diríamos que gana la derecha dura, claro, pero la derecha dura siempre ha gobernado en Colombia. Salvo alguna excepción histórica o algún gobierno, diríamos, ligeramente moderado, si pudiésemos referirnos a López Pumarejo ya hace un buen tiempo. Entonces diríamos que esta derecha dura, que esta extrema derecha, refleja también sus políticas de gobierno, las mantiene desde las últimas décadas y su gabinete ministerial refleja fundamentalmente la expresión de los gremios económicos. En el terreno internacional seguramente nada va a cambiar. Santos dejó el legado de la afiliación a la OTAN y a la OCDE. Es decir que el presidente Uribe no va a cambiar absolutamente nada de eso. Sin embargo, un elemento que sí quisiera llamar la atención y que también coincidimos con el camarada Jaime Caicedo es el surgimiento de una nueva generación que irrumpe en el tema electoral particularmente y que participa en las votaciones sin un programa, sin una propuesta clara, pero con un deseo profundo de cambio. Esto se refleja particularmente de manera muy interesante en toda la creatividad que desarrolla esta nueva generación, estos jóvenes en el terreno artístico, imaginativo, de creación y de pasar ese mensaje de necesidad y deseo de cambio. Nosotros, como Congreso de los Pueblos, quisiera referirme un poco entonces para enfocar elementos de lo que coincidimos y pensamos como propuesta de paz. Decimos que somos una organización nacida de las grandes luchas sociales y que nos construimos en ellas mismas, que uno de los grandes momentos que da espacio al surgimiento de lo que hoy proponemos como Congreso de los Pueblos fue esa minga, pero también el paro agrario, el paro campesino, pero igual ese movimiento estudiantil que logró aglutinar esas juventudes en la generación que llamamos el MAN, en la Mesa Nacional Estudiantil. Pero también nos construimos en los grandes paros cívicos y populares, Chocó, Quitó. Es ahí la esencia y la propuesta central donde nos nutrimos para construir y para transformar la movilización y la lucha social. Pensamos que es construyendo con la gente propuestas alternativas de vida digna donde encontramos la posibilidad de una nueva sociedad. Nos construimos también como antipatriarcales esta irrupción de esas nuevas expresiones que liberan, que proponen y que confrontan al capitalismo, pasan por el antipatriarcado y por las fuerzas alternativas de izquierda que tienen que realmente asumirse y comenzar a plantearse y a profundizar el tema del antipatriarcado. Pero también el tema del animalismo, el tema de cómo realmente confrontamos esta sobreproducción salvaje que nos lleva simplemente a la destrucción de esto que necesitamos y que se llama planeta. Y que hoy no tenemos una propuesta de humanidad. Es urgente entonces como las fuerzas alternativas y nosotros nos encontramos allí construyendo esto. Sobre el tema de la paz en concreto, pensaríamos que no es la ausencia del conflicto armado. Ayer no lo decía y recojo tus palabras, porque ahí me encuentro plenamente, Marcos Calarcá. No es la paz la ausencia de la guerra. La paz diríamos que tampoco es la palabra banalizada por la burguesía, la palabra banalizada por el imperialismo. La paz es un concepto tan digno que nos hace obligatorio retomarla y reconstruirla y realmente impedir que sea en nombre de la paz que se cometan los peores crímenes, como hoy pasa en Colombia. Miramos cómo, en un contexto de paz, y particularmente lo digo porque resido en Europa hace 14 años, y pareciera que para el ciudadano europeo, poco informado, lógicamente, Colombia es un país en paz, porque se firmaron acuerdos en La Habana y las FARC entregaron las armas. Y todo lo que viene sucediendo es todo lo contrario, un agravamiento de la desigualdad social, una profundización del modelo económico, la fascistización del modelo político y un exterminio del movimiento social. Por avanzar, y voy a querer redondear las ideas del tema de paz, pensaríamos, como Congreso de los Pueblos, que es urgente la continuación de la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, entendiendo bien que las insurgencias son autónomas para hacer la guerra o hacer la paz. Lo entendemos, lo respetamos y pensamos que es legítimo de ellos o de ellas tomar la decisión, pero tampoco son las agendas del movimiento social y del movimiento popular. Lo que no niega es que consideramos que las insurgencias están del campo popular, y ahí nos encontramos y ahí exigimos los cumplimientos de los acuerdos de La Habana. Pero no solamente a los cumplimientos de los acuerdos de La Habana, sino todos los acuerdos que se han venido firmando con el movimiento popular, con el movimiento social de los últimos 10 años. Pensamos que entonces, para avanzar también, se tiene que dar pasos concretos hacia el desmonte de lo que conocemos como el paramilitarismo y que los últimos periodos han querido maquillar o bautizar de diferentes nombres, pero que es una política de Estado que organiza un ejército paralelo que los financia para exterminar la oposición, la rebeldía y la protesta social. Diríamos entonces, en esta continuación de propuestas hacia la paz, pensamos como un eje central y muy importante la participación social, la participación ciudadana, la participación de los movimientos sociales en las propuestas de construcción de paz. Reiterar y exigir una vez más que en la exigencia al Estado colombiano, a los observadores internacionales para hacer presión en el cumplimiento y respeto a los acuerdos, como Congreso de los Pueblos Residentes en Europa, nos ponemos a disposición y estamos dispuestos a hacer todas las campañas y toda la movilización necesaria para exigir y sensibilizar a la ciudadanía europea que nos acompañen en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos de La Habana, particularmente con las FARC, que son los que están firmados. Yo redondeo ahí, termino. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Jorge. Tal vez decir que... Gustavo, perdóname. Tal vez decir que comparto su idea de que la paz no únicamente se firma, sino que se construye y se construye igualmente entre todos y el paso que se han dado para la construcción de paz. Son importantes, pero son el principio de todo lo que tenemos que nosotros como sociedad civil construir, digamos. Bueno, le voy a dar la palabra al compañero Marco León Calarca. Él es representante, él es a la Cámara por el Departamento del Valle y es miembro del Partido Político Parque. ¿Aló? Muchas gracias. Buena tarde. Disculpas por haber llegado un poco retrasado, pero pues aquí estamos. Y he escuchado a Jaime y a Gustavo sobre el tema de la paz y queda uno como en una disyuntiva por cuál camino cogeron en el sentido de qué es lo más importante ahora si esa coyuntura difícil, complicada que se está viviendo o la explicación de lo que fue el acuerdo y de lo que nosotros pensamos como fuerza alternativa. y voy a tratar de unir las dos cosas en el sentido de que la actualidad en este momento en nuestro país es la lucha por la paz. Y la lucha por la paz pasa por la exigencia del cumplimiento de lo pactado en La Habana con la paz. Pero también pasa por la exigencia de que se desatranque la mesa en La Habana con el ELN. Pasa porque este gobierno que efectivamente presenta una proyección neoliberal que viene de la extrema derecha cumpla con lo acordado y no cumpla con sus promesas electorales. Promesas electorales que van desde hacer trizas el acuerdo hasta levantarse inmediatamente de la mesa con el ELN. Ni uno ni lo otro lo puede hacer. pero también ni uno ni lo otro sería lo correcto hacer. No puede hacer trizas el acuerdo de La Habana con las paz porque es un compromiso de Estado porque es un compromiso además del Estado colombiano con la comunidad internacional. No se trata de algo tan sencillo. Para ellos ellos pueden decir pueden aspirar pero una cosa es eso y otra cosa es lo que de verdad pueden hacer. Además teniendo en cuenta que hay una gente no solamente la gente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común sino el pueblo colombiano y sus organizaciones que están dispuestos y decididos a defender la paz a pesar de toda la campaña de estigmatización que hay. Pero tampoco puede sencillamente cumplir su promesa de levantarse y acabar los diálogos con el ELN. De hecho ya lo demostró el 7 de agosto dijo voy a evaluar 30 días para evaluar con los equipos cómo van los diálogos. El 7 de septiembre no pudo no pudo no es porque le faz de ganas sino porque no tiene condiciones políticas para decir se acabaron los diálogos y cada cual para su casa. No se decidió por una fórmula pantanosa farragosa que le va a costar mucho trabajo salir de ahí que fue simplemente ni sí ni no pero ahí está la posibilidad. nosotros decimos desde la fuerza alternativa que tenemos que trabajar para influir decididamente que continúe los diálogos y que los problemas que están presentando como precondiciones se resuelvan en la mesa porque para eso precisamente en la mesa cuando no hay contradicciones cuando no hay dificultades cuando no hay una guerra de por medio pues entonces para aquí una mesa y no pueden pretender como quiere el gobierno de Duque establecer todas las condiciones y limitar la mesa simplemente a firmar lo que él considere la mesa es de diálogo la mesa es de negociación y se cede y se gana pero se desarrolla la mesa ese es el panorama que encontramos hay una una inmensa climatización hay enemigos poderosos de la paz sabemos tenemos claro que la paz no es el silencio de los fusiles la paz pasa por resolver todos los problemas y las necesidades y satisfacer los derechos de las mayorías no podemos hablar de paz cuando la gente se sigue muriendo por falta de atención médica no podemos hablar de paz cuando hay niños que se mueren porque se roban la plata de la alimentación estudiantil no podemos hablar de paz cuando la rama jurisdiccional no funciona no podemos hablar de paz cuando no hay educación por eso yo insisto en una propuesta que hicimos en una conclusión desde las paz dijimos este acuerdo es una herramienta para empezar a solucionar las causas de la guerra para empezar a construir la paz pero además para que juntos como pueblo colombiano logremos profundizar y avanzar en los cambios estructurales que necesitamos en la reforma agraria en la reforma educativa en la reforma a la justicia en la reforma y los cambios estructurales en el sistema económico porque está concebido así ese sistema económico no puede coexistir con la paz con la paz como concepción de vida y no como sustracción de la violencia de la política estamos hablando de un pacto por la vida estamos hablando de sustraer la violencia de la política como pasos iniciales a la construcción de paz necesitamos eso necesitamos las garantías jurídicas necesitamos la garantía de la vida pero no solamente de quienes fuimos guerrilleros de quienes fuimos guerrilleras sino del pueblo colombiano no es posible que un país que está hablando de paz esté presentando estadísticas inmensas negativas de asesinato de dirigentes hombres y mujeres porque están peleando por los derechos humanos o porque están peleando por la restitución de la tierra o porque están peleando en contra de la minería que está acabando el mundo o porque están peleando por los derechos de sus comunidades o porque sencillamente en el caso de los camaradas nuestros que están en proceso de reincorporación sencillamente porque representan la esperanza de un futuro en paz eso no puede ocurrir hay un enemigo bastante grande que está identificado en el acuerdo que es el tercer punto perdón el cuarto punto que es el que habla de las drogas alucinógenas y presentamos una alternativa de solución y acordamos la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para que el campesino que se dedica por necesidad por subsistencia a la producción de cultivos de uso ilícito los pueda sustituir voluntariamente y también para que el otro extremo de la cadena los consumidores sean tratados por políticas de salud pública porque son enfermos pero la parte central el gran negocio sobre el cual se sustenta este problema que es el narcotráfico decimos ese no es un problema de Colombia únicamente ese es un problema donde hay corresponsabilidad del mundo y es en esa corresponsabilidad que se puede resolver claro claro que los narcotraficantes no quieren que se cumpla el acuerdo porque se les acaba la materia prima y están presionando con todo para que no se cumpla la sustitución de cultivos claro que a la extrema derecha le interesa que la paz no avance claro que le interesa que se destruya el proceso porque para ellos la guerra es un negocio en lo económico y lo político por eso necesitamos que la comunidad internacional que ustedes compatriotas que viven por estos lados muchos y muchas también víctimas del conflicto armado y no víctimas de las FARC sino del conflicto armado extiendan la voz de necesidad de solidaridad porque producto de la campaña mediática producto de la estigmatización internamente la gente en Colombia tiene mucho miedo tiene muchas dudas en torno a la paz y necesitamos de la presión positiva de la comunidad internacional para que los acuerdos se cumplan para que haya garantías de vida garantías que eso no es más que pedir que exigir el cumplimiento de la constitución para que se cumpla la constitución también en el artículo que proclama la paz como un derecho y se avance en los diálogos con el ELN para que se implemente correctamente el acuerdo y todos los que estamos en proceso de reincorporación de las FARC podamos tener garantías jurídicas garantías económicas garantías sociales y garantías políticas para un proceso pleno de reincorporación por eso necesitamos de este tipo de actividades donde se puedan explicar las visiones donde logremos desarmar toda esa cadena de estigmatización y podamos de verdad avanzar en la construcción de la paz avanzar en la construcción de la nueva Colombia todos unidos hombro a hombro mujeres y hombres construyendo paz muchas gracias muchas gracias al compañero recordar que es fundamental estos espacios de solidaridad internacional porque la paz también es un esfuerzo yo diría que sistémico digamos mundial internacional en donde a pesar de que tal vez nosotros no estemos en este momento dentro del territorio nacional también hemos vivido las consecuencias de vivir en un país en conflicto y digamos que es fundamental para nosotros pues la solidaridad internacional en este sentido para finalizar nuestro último panelista quiero darle la palabra al compañero Maurice Lemoy que hizo parte del consejo de la redacción del diario del journal Le Monde Diplomatique yo no sé si la compañera que iba a ayudarnos con la traducción está con el permiso de todos yo voy a hablar en francés primero porque yo creo realmente despido en español y después hablo en francés creo realmente que sería importante que los franceses se enteren de lo que está pasando en Colombia lo que está pasando aquí es muy muy simpático muy emotivo estamos entre amigos pero ustedes ya saben lo que vamos a decir los franceses no saben nada entonces si por casualidad pasa en francés aquí y que escucha que hablamos de Colombia en francés y entra y escucha me parece que es una buena cosa la Colombia n'est pas une île en el medio de l'océan la Colombia es un país que es en América Latina y todo lo que se pasa en Colombia ha una influencia en América Latina y todo lo que se pasa en América Latina ha des consecuencias en Colombia en 2018 en 2016 si yo me acuerdo en 2015 vous avez eu un coup d'état parlementaire au Brésil contre Dilma Rousseff est-ce que vous avez vu dans les médias un seul média français titré coup d'état parlementaire sur Dilma Rousseff au Brésil nulle part nulle part dans le meilleur des cas et je parle du monde diplomatique la destitution de Dilma Rousseff que la gauche brésilienne considère comme un coup d'état parlementaire personne n'a eu le courage de dénoncer un coup d'état parlementaire franchement si on avait pu imaginer il y a deux ans que Lula Lula soit aujourd'hui en prison condamné à 12 ans de prison et que nos médias qui en 2004 je le rappelle le monde a fait de Lula l'homme le plus populaire de l'année et que personne ne soit capable de dire que Lula est en prison parce qu'il est accusé dans une cause injuste lorsque tous les matins sur France Inter France Culture France Info vous entendez Lula condamné pour corruption sans avoir simplement la précaution de dire c'est extrêmement contestable et contesté voilà l'environnement médiatique dans lequel se déroule la vie latino-américaine et la vie colombienne la déstabilisation du Venezuela je savais bien qu'elle s'accompagne d'une campagne médiatique féroce contre le Venezuela y compris de sanctions américaines de sanctions états-uniennes pardon contre le Venezuela récemment on a le cas du Nicaragua je ne suis pas en train de vous dire que Nicolas Maduro est parfait que Kiboshenko est parfait que Daniel Ortega est parfait ce n'est pas le problème ce qui s'est passé récemment au Nicaragua est une tentative de renversement de Daniel Ortega on peut penser ce qu'on veut de Daniel Ortega mais c'est une tentative de renversement hier avant-hier vous aviez en Colombie à Cucuta le secrétaire général du ministère des colonies des Etats-Unis de l'organisation des Etats-Américains qui était à Cucuta pour s'intéresser à la crise migratoire vénézuélienne Luis Almagro est-ce que vous avez déjà vu un secrétaire général de l'OEA à Cucuta pour s'inquiéter du sort des 6 millions de Colombiens déplacés à l'India est-ce que vous avez déjà vu un secrétaire général de l'OEA à Cucuta s'indigner pour le sort des 4 millions de Colombiens qui ont été obligés de se réfugier au Venezuela dans les décennies qui sont passées y compris un secrétaire général de l'OEA qui était du sort des Colombiens qui sont obligés de venir en Europe jamais jamais ce secrétaire général de l'OEA Luis Almagro a déclaré il y a quelque temps que l'heure est venue d'en finir avec la dictature de Nicolas Smajou ce secrétaire général de l'OEA Luis Almagro le 8 septembre donc ça c'est pas vieux à appeler la communauté internationale à asphyxier la dictature qui s'installe au Nicaragua ce secrétaire général de l'OEA hier à Cucuta en Colombie a dit qu'il n'était pas exclu qu'il soit nécessaire une intervention militaire au Venezuela il rappelle deux choses tout ça se passe à Cucuta qui par ailleurs est un fièvre du paramilitarisme en Colombie de l'extrême droite pour rappeler les choses pardon deux choses sur cette visite de Luis Almagro à Cucuta il avait à côté de lui hier lorsqu'il a fait cette déclaration appelant littéralement une intervention militaire au Venezuela le représentant de ce qu'on appelle une organisation de défense des droits humains procès vivant qui est présentée à tort comme un défenseur des droits humains je rappelle que pour faire un parallèle Amnesty International avait appelé à une intervention humanitaire en Libye aujourd'hui Amnesty International pleure sur le sort de ceux qui leur ont le littéral il y a donc un problème auquel nous devons réfléchir ensemble sur ce que sont les droits humains qui représentent les droits humains et par ailleurs Al Maglo je ne sais plus ce que je voulais vous dire j'ai oublié ah oui 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 non non Louis Al Maglo il est secrétaire général de l'organisation des états américains il n'a été mandaté par personne pour appeler à une intervention militaire au Venezuela Louis Al Maglo il est là pour mettre en musique la décision de l'ensemble des pays de l'Amérique latine pas la décision de Louis Al Maglo il n'est pas président de l'OEUR il est secrétaire général de l'OEUR moi je vous dis ça dans un petit comité regardez demain d'après demain la semaine prochaine dans la presse il n'y aura rien il n'y aura rien on vous racontera simplement que depuis la crise migratoire venezuelienne le secrétaire général de l'OEUR a appelé à une intervention on n'a pas écarté une intervention militaire au Venezuela il est évident que le déclenchement d'une crise aussi grave au Venezuela aurait aussi des conséquences sur la Colombie tout le monde l'a compris de même que le sort et d'ailleurs je fais très attention quand je dis la Colombie c'est pas la Colombie c'est le gouvernement colombien ou les gouvernements colombiens le gouvernement colombien ne représente pas tous les colombiens c'est évident on a eu je passe sur les affaires internes colombiennes mais l'élection d'un président je veux dire en gros tous ceux qui connaissent peuvent dire qu'il est d'extrême droite de droite extrême je vois pas au nom de quoi il n'y a pas la même campagne contre Ivan Duque ou contre Alvaro Uribe que contre Victor Orban en Europe c'est la même chose c'est la même chose or c'est passé qu'il y avait plutôt une sympathie dans les médias pour Gustavo Petro qui était un candidat de centre gauche présentable enfin ça n'a pas fait scandale que Ivan Duque soit élu la Colombie on le sait elle est dans une crise profonde en ce moment même malgré la signature des accords de paix il y a une figure clé de ces accords de paix des efforts en faveur de la paix qui est le haut commissaire des Nations Unies pour les droits humains donc de l'ONU Todd Holland qui a quitté la Colombie en mars de cette année très fâché ulcéré par la manière dont se passait la mise en oeuvre des accords de paix il y a eu un rapport de 17 pages sur le rapport annuel de 2017 dans lequel le représentant de l'ONU reconnaît trouve dévastateur la politique qui a été mise en oeuvre par Santos c'est à dire l'existence de nombreuses communautés assiégées par les maflats qui sont abattues sur des territoires abandonnés par les parcs et sans qu'à aucun moment on intervienne l'Etat c'est à dire la situation critique des défenseurs des droits humains c'est à dire mais ça vous le savez je le répète en espérant que quelqu'un l'entendra une impunité sélective qui remet en question la présence des victimes au coeur du processus de paix et puis un congrès qui a réinterprété à la baisse l'ensemble des accords qui ont été signés par les FARC et par le gouvernement l'Union Européenne dit quasiment la même chose parce que l'Union Européenne finance en partie certains des programmes des accords de paix mais est-ce que vous avez entendu l'Union Européenne menacer de sanctions la Colombie parce qu'après tout si les accords de paix ne sont pas respectés il n'y a aucune raison qu'on n'applique pas les sanctions à la Colombie comme on en applique au Venezuela ou comme on en applique aujourd'hui au Nicaragua il y a donc un double standard et de la même manière cette déclaration du représentant de l'ONU n'a quasiment pas été reprise dans les médias français personne ne sait que le représentant de l'ONU est extrêmement fâché après le gouvernement colombien pour la manière dont il mise en oeuvre les accords parce que je vais vous dire là vous le savez je vais être très très vite mais en même temps il faudrait prendre du temps nos camarades m'expliqueraient mieux que moi il y a en Colombie une vague d'assassinats sélectifs puisque d'après un rapport que vous connaissez tous ici un rapport qui s'appelle tous les noms tous les visages qui a été établi par Marcha Patriotica l'Institut des études pour le développement et la paix le sommet agrééritique on a 385 dirigeants sociaux et défenseurs des droits humains dont 61 appartenaient à la Marcha Patriotica qui ont été assassinés entre le 1er janvier 2016 et le 14 mai 2018 385 c'est pas rien c'est pas rien est-ce que vous avez entendu parler est-ce que le monde Libération France Inter France Culture France Info s'étendent non non pendant temps il y a un petit bout fin fond d'un article du monde qui signale qu'effectivement il y a les faces c'est très curieux la différence de traitement entre ce qui se passe en Colombie et ce qui se passe au Venezuela ou au Nicaragua au Venezuela il y a eu deux vagues insurrectionnelles 2014-2017 dans lequel à chaque fois on a eu des policiers tués par balle et là on n'était pas dans un conflit armé comme en Colombie en Colombie il y a eu un conflit armé avec des forces armées révolutionnaires de Colombie avec un uniforme avec un commandement une hiérarchie on était dans un conflit armé au Venezuela au Nicaragua on n'est pas dans un conflit armé Nicaragua la vague de violence il y a 22 policiers qui ont été plus par balle qui oserait prétendre avec un minimum de bon sens qu'il s'agit d'étudiants pacifiques c'est pas possible et pourtant c'est ce qui est fait et pourtant c'est ce qui a fait on n'est pas dans un débat sur le Nicaragua on fait déjà un petit mot sur ma gauche qui me dit que je suis trop long or je viens à peine de commencer et je veux dire on vous balade on nous balade je prends l'exemple de Nicaragua très très vite on est tous attachés à la défense des droits humains défense des droits de l'homme il n'y a pas ici quelqu'un qui va lever la main en disant je suis contre mais qu'est-ce qui se passe au Nicaragua qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous lisez il y a au Nicaragua des organisations de défense des droits de l'homme il y en a deux principales je ne vous les cite pas c'est pas la peine vous ne prenez pas de note alors d'abord on aurait une question à se poser qui finance les organisations de défense des droits de l'homme on ne se la pose jamais alors il ne suffit pas de dire je défends les droits de l'homme pour être un authentique défenseur des droits de l'homme la preuve le procès vivant était hier un coup plus tard en appelant une intervention militaire au Venezuela au Nicaragua vous en avez deux vous en avez eu dans juillet qui vous dit il y a eu 251 personnes victimes de la répression l'autre dit il y en a eu 309 alors déjà il y a 50 morts de différence c'est vraiment à la louche bon si je prends la preuve le journal nicaragoyen de droite on a là de ces jours-ci alors on nous annonce la répression a fait entre 322 et 481 morts attendez c'est 322 ou c'est 481 pas la même chose et sur quelle base est-ce qu'on s'établit pour faire un bilan aussi farfelu tout coup comme la planète ça dit 481 morts le point vous annonce 500 morts comme ça au moins on est tranquille et puis une semaine après vous savez pas pourquoi le point le même point les deux manières le point vous dit 448 morts donc d'un seul coup vous avez une nouvelle différence et la croix journal catholique liée à l'église c'est 500 morts donc tout ça en fait c'est complètement bidon c'est à dire le gouvernement nicaragouien j'ai pas de raison de croire à 100% le gouvernement nicaragouien mais j'ai pas non plus de raison de croire qu'il raconte n'importe quoi lui établit à 197 morts du fait des violences c'est déjà beaucoup il n'y a pas besoin d'en rajouter 197 morts c'est pas rien or quand on regarde les listes qui ont été établies on se rend compte là de la manipulation parce que comme au Venezuela comme au Nicaragouin on a ajouté aux réelles victimes de la répression il y en a eu les accidents de la route les suicidés enfin tout et n'importe quoi pour arriver à 400 pour arriver à 500 et de la même manière d'ailleurs que les médias traitaient du conflit colombien rappelez-vous quand les FARC étaient position armée lorsqu'un guerrier rose tuait un soldat c'était un guerrier rose assassine un soldat et lorsqu'un soldat tuait un guerrier rose c'était un soldat mais à mal un terroriste c'est-à-dire que le langage il n'est pas innocent je termine rapidement parce que je vais dépasser les 10 malheureuses minutes que j'avais je raccourçais un petit peu je raccourçais un petit peu oui il y a évidemment le cas du Venezuela je veux dire la Colombie fait partie de ce qu'on appelle le groupe de l'humain donc là pour le coup effectivement l'élection de tout n'est pas une bonne nouvelle le groupe de Vimas c'est le groupe de l'Argentine le Brésil du président de facto Michel Temer il n'a jamais été du président Michel Temer c'est le Chili etc. qui sont dans une offensive brutale frontale contre le Venezuela le gouvernement colombien est impliqué directement dans la déstabilisation du Venezuela je vous ai dit vite fait les sanctions américaines est-ce que vous savez que le ministre de la défense du Brésil est venu cette semaine visiter le ministre de la défense vénézuélien il a fait ça discrètement ils ont discuté entre militaires l'état de Roraima au Brésil doit 33 millions de dollars au Venezuela parce que l'état de Roraima est alimenté en électricité par le Venezuela et le Brésil ne peut pas payer cette dette de 33 millions de dollars à cause des sanctions américaines voilà l'effet des sanctions des Etats-Unis c'est pas rien après on vous dit il n'y a plus de médicaments il n'y a plus d'aliments il n'y a plus de tout ça il y a une campagne et l'extrême droite vénézuélienne a son rôle dans cette campagne je vous prends un exemple très très rapide parce que j'ai j'ai appliqué une fiche au passage ce matin en partant c'est pas à jour ça date de 2015 dans la dans la dans la désorganisation ou plutôt dans l'organisation des pénuries au Venezuela figure la contrebande industrielle des produits vénézuéliens subventionnés en direction de la Colombie en particulier dans la région de Cocouta dans la lutte contre la contrebande donc en direction de la Colombie avec la complicité du gouvernement colombien en janvier novembre 2015 27 735 tonnes avait été saisies 27 500 tonnes pas 27 tonnes 27 000 tonnes dont 12 200 tonnes d'août à novembre tout au long de 2014 près de 54 millions de litres de combustible sont passés du Venezuela en Colombie en contrebande avec un truc qui est absolument extraordinaire c'est que c'est avec l'aval du gouvernement colombien puisqu'il y a une loi en Colombie la loi d'août 2001 qui autorise les petits importateurs de pétrole c'est à dire c'est les contrebandiers qui autorise les petits importateurs à distribuer le combustible en marge de l'entreprise nationale éco-pétrole sont autorisés à le faire et éco-pétrole et y compris autorisés à racheter au contrebandier le pétrole qu'ils arrachent au Venezuela il y a donc une complicité objective que tout le monde connaît entre le gouvernement colombien et l'opposition vénézuélienne dernier point et je termine là-dessus là j'avais promis et je vais te dire enfin les médias le supposé attentat contre Nicolas Smadour 4 août non c'était pas un supposé attentat ça n'était pas un supposé attentat c'était un véritable attentat les criminels les terroristes moi je suis prudent avec le mot terrorisme il y a certains de nos camarades ici qui ont été terroristes pendant les années c'est pas un mot que j'emploie par hasard ils ont été entraînés les lanceurs de drogues ils ont été entraînés dans le nord-centander dans un pueblo qui s'appelle Chinacota ils sont restés pendant 3 semaines 3 mois pour s'entraîner au vu au sud des autorités le nord-centander c'est une des zones où il y a plus de paramilitarisme le député qui a été arrêté Juan Requesen qu'on vous présente comme un prisonnier politique martyre de Maduro c'est un prisonnier politique oui mais il a directement participé pour en complicité avec les services de migration colombien faire rentrer et essayer de faire ressortir les auteurs du lancement des drones et l'organisateur intellectuel de l'attentat je n'ai pas son nom mais peu importe ce que je dis je finissais il est actuellement réfugié en Colombie de même et je finis que attendez en droit international qui peut imaginer un seul instant qu'il y a en ce moment en Colombie un tribunal suprême de justice vénézuélien en exil qui serait mis au sein du parlement colombien il siège au parlement colombien un tribunal suprême en exil qui n'a strictement aucune légalité qui n'a aucune existence légale mais qui sert à mettre dans l'opinion publique qu'il commence à y avoir un gouvernement en exil au BDV préparation alors là pour le coup je ne vais pas vous dire que en intervention je n'en sais rien à des opérations d'une extrême gravité voilà merci de votre attention pour les personnes qui ne parlent français c'est fondamental resaltar cette idée du double racer que existe dans les meilleurs de communication et aussi dans la application de la justice et de la défense des des droits humains que existe entre gouvernements qui en ce moment se ont configuré comme alternatives pour les autres l'autre les gouvernements qui sont alignés et alignés avec la proposition de la présence de la présence de la présence mondiale et le cas fondamental sont les pays comme Brésil Venezuela ou Nicaragua où les meilleurs de communication sont toujours parlant de dictadures de violations de Derechos Humanos pour les cas comme Venezuela et Nicaragua mais pour le cas de Brésil n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire un coup de l'estat pour le gouvernement de la présidente Ilma Rousseff n'est-à-dire qui n'est-à-dire la présence de les conditions pour les que la présence de la présence de la présence de Lula Silva et n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire qui n'est-à-dire en un patrère pour justifier la intervention en ces espaces où on se intentait construire alternatifs et pour autre l'autre pour justifier la continuation de une politique un peu hegemônique en espaces comme en Colombie et en le thème de Brésil également. Merci pour la intervention. Je voudrais abonner le panel à certaines questions. si pudiésemos prendre 2 ou 3 questions et les répondre et de de la dinamique de la manière.